Mi nombre es Luciana Tear, soy profesora de inglés de IREG Inicial y de NURNO en la universidad. Trabajo en los tres niveles, inicial y medio y terciario. Perdón, inicial. Mi propia de inglés estudié de Granme. O sea, estuve mucho tiempo, pero me... Pues la que sé, digamos, yo me recibí de Granme. Me da esa dilla distinta quizás para el que devuelta, para el adulto que está. O hace mucho que con el secundario, después de estudiar y... Sí. Se presenta ahora como nuevo desafío tratar de, bueno... De volver a... a empezar a estudiar, a seguir estudiando, a aprender. Que son... se ponen re nerviosos como... Como que se agarra un ataque. O sea, es que... No sé, bueno, acompáñanos. Porque ellos te dirán que empiezo a estar en ese lado. Inicial, primero. Que jueves ahora. Es... Inicial, no. Primaria, secundaria y terciario. A dar el buen sustituito. Que está bueno también. Porque... Le da dinámica. Tú sabes que tenés algunos... Chicos que te... O sea, tengo que estar atentos. Que no se aburran los jovencitos. Tengo que estar atentos a que no se queden atrás los... A los que le impuestas. A las personas grandes. Eh... Tengo varios alubres. Bueno, pero ¿qué te parece si tenemos para ocupar? Tengo que ir así integrados a los que se están quedando medio separados. Claro. Después se juntan para seguir practicando. O sea, han formado grupos lindos. Así que siguen. Aparte de la unidad. En cambio, al adulto le cuesta eso. Picados. Son los que... Que traen la taniera ya hecha. Son los que le enseñan. Quizás hasta los chicos más jovencitos. Esto es la responsabilidad. De que tienen que venir preparados. De que no queden sin sábados. Y hasta los dos sábados. Yo sé que todos los días un poquitito. Todos los días. O a veces al revés. El cuidado. Que está con los métodos. Muy... Muy antiguos. Hoy... El chico le enseña a usar la computadora. Activar. Entonces, bueno. Este es algo que es unidad tan importante. De métodos. De energía. Está buenísimo. Tal vez. Decir. Que descarga.